Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer una nota biográfica y unas citas y pensamientos de Friedrich Schlegel. Este teórico del romanticismo nació, su nombre familiar completo es Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, nació en Hannover, electorado de Brunswick, Lunenburgo, 10 de marzo de 1772 y murió en Dresde, reino de Sajonia, 12 de enero de 1829, con 56 años. Filósofo, escritor, crítico literario, historiador, filólogo clásico y traductor alemán, junto con su hermano August Wilhelm Schlegel, fue uno de los representantes más importantes del círculo de Jena. Lo traemos a Poema Diario porque es la pieza clave del fundamento teórico del romanticismo, no sólo en Alemania, sino en todo el mundo. El círculo de Jena, también llamado Románticos de Jena o primer romanticismo alemán, se constituyó entre 1797 y 1804. Designa el primer periodo del movimiento romántico en Alemania, donde se originó. Este movimiento retoma los fundamentos teóricos de una renovación estética y metafísica, iniciada por Willand, Herder, Goethe, Schiller, Schelling y Fichte. Los principales representantes de este movimiento nacido en Jena fueron los hermanos Friedrich y August Wilhelm Schlegel, sus compañeras respectivas, sus compañeras respectivas, sus esposas, Dorothea Bale y Caroline Boomer. También Novalis, el gran poeta romántico que ya lo tratamos en Poema Diario, Friedrich Holdering, igualmente, y Ludwig Tieck. En otoño de 1799, Friedrich Schlegel se instaló en Jena, un santuario del pensamiento. La ciudad fue el centro de la filosofía post-kantiana alemana, dice él. Su hermano August se hallaba allí, en Jena, desde 1796, y desde el 98 era profesor universitario, participando en la revista Las Horas, animada por Schiller, en 1795. Y luego, en su almanaque de las musas. August Schlegel mantiene correspondencia con Goethe, se ve con Schiller desde el 98. Y Friedrich Schlegel, su hermano, regresando de Berlín, donde había estado viviendo desde el 97 del siglo XVIII, se encontró con Ludwig Tieck y Wilhelm Enrich Wackenroder. Esta reunión fundó el Círculo de Jena, que renovando los fundamentos teóricos de la literatura alemana, se separó un poco de la influencia de Goethe. Es a través de la revista Ateneum, como Friedrich Schlegel llegó a reunir a su alrededor a los primeros románticos alemanes, de algún modo enfrentados con el clasicismo de Weimar. El objetivo de Schlegel era crear un nuevo tipo de representación literaria que aunara filosofía, narrativa, poesía, el genio y la crítica. Acuñó varios conceptos de vital importancia, como poesía universal progresiva, la ironía romántica llamada Witz, la nueva mitología y el término romanticismo, acuñado por él, por nuestro autor Friedrich Schlegel. Vamos a ver sus orígenes familiares. Fue el más joven de una familia protestante de siete hermanos. Empezó en 1790 los estudios de Derecho en la Universidad de Gotinga y los prosiguió en Leipzig. En este periodo entabló amistad con el poeta Novalis. En Leipzig empezó a interesarse por la cultura griega. En 1794 viajó a Dresde, donde estudió el arte y la cultura greco-latina clásica y escribió su ensayo sobre el estudio de la poesía griega, que publicó como introducción a una obra suya de más volumen, que se tituló Los griegos y los romanos, de 1797. Viajó entonces a Hena, en cuya universidad su hermano, como decimos, impartía clases. Allí, influido por la filosofía de Fichte, empezó a desarrollar en estética lo que constituiría el principio teórico del romanticismo, la ironía romántica o dicotomía entre la obra creada e imperfecta y la idea de su autor perfecta. La poesía encerraría, pues, elementos de una filosofía, una mitología y una religión. Desde 1797, Schlegel colaboró en el Deutschland an der Deutsche Merkur, un periódico, con su hermano y Ludwig Tieck. Fundó con ellos la revista Ateneum, Ateneo, órgano del movimiento romántico alemán, que se editó entre 1798 y 1800. Vamos a ver, vamos a seguir con su biografía. Entre 1800 y 1801, Schlegel fue lector de la Universidad de Hena. Se estableció en París algunos años con la escritora y traductora Dorothea Wey, de la que se había enamorado en Berlín años antes, y que era pariente del filósofo Moses Mendelssohn. En París, Schlegel estudió sánscrito y fundó, en 1803, el periódico Europa. Se casó en 1804 con Dorothea Wey y volvió a Alemania, en concreto a Colonia. Tras convertirse al catolicismo en 1808, viajó a Viena, donde trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores austríaco. Sirvió en el ejército austríaco entre 1809 y 1810. Se constituyó en el portavoz ideológico de la liberación alemana del yugo napoleónico y apoyó a la Santa Alianza y a Metternich. Desde 1815 a 1818 sirvió como secretario de la legación austríaca en la confederación germánica, en Frankfurt. En Viena preparó la edición de sus obras completas, 10 volúmenes. Entre 1820 y 1823 editó el periódico católico Concordia y murió en Dresde el 12 de enero de 1829. Como vemos, Schlegel fue, desde 1798, el principal filósofo y teorizador del primer romanticismo alemán. Introdujo, de hecho, el término Romantisch en el contexto literario. Fue el autor el que denominó al movimiento Romanticismo. Vamos a leer un texto nada más, un comentario extraído de la revista Ateneum, de Friedrich Schlegel, que dice así La poesía romántica es una poesía universal progresiva. Su fin no es sólo reunir todos los géneros poéticos y poner en contacto a la poesía con la filosofía y retórica. Debe y quiere mezclar poesía y prosa, genialidad y crítica, poesía de arte y poesía ingenua. Hacer viva y social la poesía y poética la vida y la sociedad. Poetizar el espíritu, llenar y saturar las formas del arte con el más variado material de cultura. Y animarla con tres vibraciones de humor. Abraza todo lo que es poético, desde el más grande sistema del arte, que a su vez contiene en sí otros sistemas, al suspiro, al beso que el muchacho poetizante exhala en un canto espontáneo. Así decía, escribía Friedrich Schlegel en fragmentos del Ateneum recogidos de esta revista fundacional del Romanticismo. Vamos a leer unas citas a falta de poema que no he podido encontrar y que seguro debe haber algo de poesía escrito por él. Las citas recogidas de esta revista, estos párrafos que señalan la importancia de nuestro autor en el Romanticismo y en la formación de la poesía europea del siglo XIX. Dice Friedrich Schlegel, un buen número de aquellos a los que llamamos artistas son en realidad obras de arte de la naturaleza. El genio es un espíritu incondicionalmente sociable o genialidad fragmentaria. Es cierto que el genio no depende del arbitrio, pero sí depende de la libertad, como el ingenio, el amor y la fe, que algún día acabarán convirtiéndose en ciencias y artes. Se debe exigir el genio de todo el mundo, pero sin esperarlo, un kantiano lo llamaría el imperativo categórico del genio. A más de un poema se lo ama igual que las monjas al Salvador. En ocasiones, en la tragedia moderna, el lugar del destino lo ocupa Dios, Dios Padre. Pero aún es más frecuente que lo haga el mismísimo diablo. La ironía constituye la forma de lo paradójico. paradójico es todo aquello que es a la vez bueno y grande. Es una pretensión arrogante empeñarse en aprender de la filosofía algo acerca del arte. Hay quienes pretenden albergar la esperanza de descubrir en ella algo nuevo. Pero lo único que la filosofía puede y debe hacer es convertir en ciencia las experiencias artísticas ya dadas y los conceptos artísticos ya existentes, elevar la visión del arte y ampliarla con una historia del arte profundamente erudita y, por último, generar con respecto al arte aquella disposición lógica que combina la más absoluta liberalidad con el más absoluto rigor. Este es Friedrich Schlegel, fundador y denominador del Romanticismo como tal, una de las bases teóricas que inundaron al mundo en este movimiento renovador de las letras. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestro mundo y el mundo de todos. Gracias por ver este programa. Hasta la próxima, amigos.